¿Qué pasa con el personal de la Procuraduría General de la República? Durante la reunión se resaltó la importancia de la cooperación entre Uber y la Agencia de Investigación Criminal a través del monitoreo realizado por parte de la compañía durante los traslados, los cuales permiten el rastreo de rutas, datos del vehículo, conductores, registros del viaje, el comportamiento de los automóviles, entre otras actividades. Cabe señalar que Uber solo comparte información con la PGR y Procuradurías de Justicia a nivel estatal por medio de las denuncias correspondientes y en todo momento mantiene la confidencialidad de los usuarios y choferes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. ¡Gracias! ¡Gracias!